El mandatario de todos los colombianos hizo un anuncio muy importante, se trata que dos de los bancos más grandes de inversión de Estados Unidos movilizarán capital hacia Colombia. Se trata de 2.300 millones de dólares que serán destinados a 11 proyectos en nuestro país. Esto dijo el jefe de Estado. Yo creo que hay dos grandes mensajes para el país de esta visita a Nueva York. En primer lugar, vamos a estar con dos de los más grandes bancos de inversión de los Estados Unidos con un gran interés movilizar capital hacia Colombia, como es el caso de Goldman Sachs y también de JP Morgan. Pero lo más importante es que los estamos invitando a que vean más de 15 megaproyectos que serán abiertos a licitación en el país y que por supuesto serán también bancables por parte de los bancos de inversión internacionales. Pero yo creo que la gran noticia hoy para Colombia es que con el equipo de ProColombia ya se ha garantizado que haya una inversión de 2.300 millones de dólares en 11 proyectos en el país que vienen también con un gran interés de la inversión extranjera directa en Colombia. Creo que ese es un mensaje muy poderoso, va a generar muchísimos empleos, ayuda a la reactivación económica y es también un gran voto de confianza en lo que representa Colombia. Un país con estabilidad institucional, un país con estabilidad política, pero sobre todo un país con un gran sentido de emprendimiento. Así que son más de 2.300 millones de dólares en 11 proyectos que llevamos como financiamiento a nuestro país, como inversión a nuestro país, aparte de los 15 megaproyectos de infraestructura que estamos también llevándole a la banca internacional para que traiga inversión a Colombia. Creo que es una muy importante visita en ese sentido y también estaremos en el Consejo de las Américas esta noche participando en un encuentro empresarial donde además se nos reconocerá todo lo que ha venido haciendo Colombia en la gestión de la migración, donde hay cerca de 1.8 millones de beneficiarios del estatus de protección temporal y que también es visto por muchos países y por muchas fundaciones y empresas como una oportunidad también para la reactivación de Colombia. Pues de la mayor importancia, Carlos Fernando Daliana, este anuncio que acaba de hacer el presidente de la República por parte de estas bancas de inversión de Goldman Sachs y de JP Morgan recursos por 2.300 millones de dólares.